Amigos, amigas, muy bienvenidos a este nuevo programa cuando son las 19 horas y 3 minutos de la tarde aquí en España y os recuerdo a los que me seguís y a los que os hayáis incorporado nuevos que podéis participar en el chat que hay a la derecha, si estás en el ordenador te saldrá un chat donde puedes comentar o lanzar preguntas, aunque las preguntas prefiero responderlas dentro de mi grupo que acabo de crear, mi grupo de whatsapp donde ya hay 55 participantes, si quieres participar o ser parte de este grupo puedes enviarme un whatsapp al más 34 67 673 14 63. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de cómo transformar, cómo cambiar tu vida con el poder de la afirmación y del decreto. Antes de que te puedas ir y decir, uff, una hora voy a estar aquí, esto me parece que es un rollo, pero antes de que te vayas para convencerte en que te quedes, por favor, respóndeme a estas preguntas. ¿No te gusta la vida que tienes? ¿No te gusta el trabajo que tienes? ¿No te gusta la pareja que tienes? ¿No te gusta nada de lo que tienes? ¿Todo en tu vida está mal? Pues, ¿sabes por qué está mal? Porque tú con tus afirmaciones y decretos has hecho la vida, la realidad que tienes. ¿Quieres cambiarla? Pues quédate en este programa porque te va a interesar. Bien, pues comenzamos. Vamos a comenzar a hablar en este programa del poder del decreto y las afirmaciones para cambiar tu vida, pero antes tengo que hacer mención a uno de los impulsores de lo que voy a hablar yo y de la mente subconsciente, que fue el doctor Joseph Morphy. El doctor Joseph Morphy en los años 80 escribió un libro titulado El poder de la mente subconsciente, después se escribió otros como Acte rico o Atraye el dinero con el poder de la mente subconsciente y cambió el paradigma de lo que había hasta esos años de la realidad. Es decir, el doctor Joseph Morphy afirmó y demostró que todo lo que hay en nuestra mente subconsciente es realmente lo que hace en nuestra realidad. Y es en ello en lo que vamos a profundizar ahora aprovechando, como digo, el haber comentado cómo Joseph Morphy, el doctor Joseph Morphy, fue uno de los impulsores de trabajar con la mente subconsciente. Lo primero de todo que quiero decirte es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que podemos hacer cosas como Dios. No es que seamos Dios, como Dios, similares a Dios. De hecho, Jesús, los discípulos de Jesús y otros muchos que trabajamos desde hace muchos años en metafísica, utilizamos el poder de la palabra o el decreto para que curran cosas. Dios, antes de hacer sus creaciones, siempre hizo un decreto o una afirmación. Dios dijo, sería bueno que haya luz. Y dijo, que se haga la luz. Y la luz se hizo. Sería bueno que el hombre no esté solo, hagamos una mujer y así todo, ¿no? Es decir, como introducción a esta clase de hoy, quiero que entiendas que todo aquello que dices, y sobre todo aquello que lo afirmas con fuerza, con emoción, con fe, sobre todo eso, hace que ocurran las cosas. Es decir, todo está creado a partir de la palabra y del pensamiento, de los dos, aunque en un término más profundo y científico, digamos que puede más en un momento dado la palabra que el pensamiento, aunque los dos tienen poder. Bien, quiero que sepas que no tenemos una mente. Tenemos tres mentes, realmente. La mente consciente, es la que ahora está haciendo que tú veas este vídeo, que me escuches, que puedas dilucidar lo que yo estoy explicando. Pero la mente consciente está regida por el ego. El ego es ese ser, vamos a llamarle así, que todo el tiempo está dándote un discurso interno. Esa voz que te dice lo que es bueno, lo que es malo, haz esto, haz lo otro, dile eso, dile lo otro, esto no me gusta, yo quiero esto ya. La mente consciente es como un 5% de nuestra realidad. Pero luego está la mente subconsciente, de la que hablaba Joseph Murphy, que es como el 95% de la que más utilizamos. Y ahí estarían, comparándole con un ordenador, un PC, un computador, estarían nuestras programaciones, nuestros programas. He dicho muchas veces que no somos muy distintos a un ordenador. Y en un ordenador, si tienes programas corruptos, programas con virus, o muchos programas y no los utilizas, el computador va a ir lento o va a trabajar de forma defectuosa. Igualmente, en nuestra mente subconsciente, si tenemos programas que no son buenos, nuestra vida, nuestra realidad no será buena. Si tienes programas llenos de miedos, de incertidumbres, de dudas, de negatividad, de odios, rabias, etc., pues todas esas programaciones son las que van a hacer que tengas la realidad que tienes. Esto es así. Y luego estaría la mente supraconsciente, de la que sobre todo hablamos en Ho'oponopono. Bueno, digamos que la mente supraconsciente estaría por encima del subconsciente y sería como por decirlo así, la que conecta con toda la memoria colectiva. Es decir, todas las mentes estamos conectadas en la mente supraconsciente y a la vez esa mente supraconsciente está conectada con Dios, o si quieres llamarlo fuente, universo, como tú quieras. Por tanto, las programaciones del subconsciente suben al final al supraconsciente y ahí es donde funciona la llamada ley de la atracción, que no es más que eso que tenemos programado y las emociones de esas programaciones hacen que suba al supraconsciente y el supraconsciente le lleva a Dios, al universo, en nuestras peticiones, en forma de pensamientos, de quejas, de lo que sea. Y Dios, la fuente, que siempre cumple con su palabra, pedid y os daré, pero os daré todo aquello que me pidáis. Si me pedís, quiero que mi vida sea negativa porque te estás quejando, pues Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. Dios no te va a dar nada que tú no estés pidiendo. Sé que sobre todo para la gente que es religiosa cuesta comprender estos conceptos. A mí me costó mucho porque yo vengo de una familia muy religiosa católica y me costaba entender cómo Dios me va a dar algo malo. No, Dios no da cosas malas. Dios solo te da lo que tú le pidas porque quiere que tú aprendas de tus propias decisiones porque para eso Dios nos dio el libre albedrío. Es decir, dentro de ese libre albedrío dentro de ese libre albedrío está el que podamos pedir lo bueno y lo malo. Es decir, todo lo que ocurre en tu vida, lo bueno y lo malo, es gracias a tu libre albedrío, a tu capacidad de poder decidir y pedir lo que tú quieras. Por tanto, repito las preguntas del principio. ¿No te gusta la vida que tienes? ¿No te gusta nada de lo que tienes? Pues con tu libre albedrío, con tus pensamientos o afirmaciones has atraído, has atraído esta vida que tienes. Así que sigue en este programa que yo te voy a enseñar la fórmula para poder cambiarlo. Bien. Vamos con algunas maneras o fórmulas para poder, vamos a decir, trabajar con nuestra mente subconsciente porque al final quiero que te quedes con este concepto. Tu vida, la que tienes, buena o mala, la has creado a partir de tu mente subconsciente, de tus programaciones. ¿De acuerdo? Entonces te voy a enseñar algunos primeros pasos para poder cambiar esa mente subconsciente. Bien, apunta, coge la libreta. Quiero que apuntes en tu libreta preguntas poderosas que tengan que ver con la realidad que quieres cambiar. Ahora voy a explicar todo bien. A ver, quiero que cojas y de las cosas que hay en tu vida que no te gusten, las que sean, pueden ser de dinero, de trabajo, de salud, de amor, de lo que sea, de justicia. Haz una pregunta y la escribes. Por ejemplo, ¿por qué no tengo el trabajo y el sueldo que me merezco? Bien, y lo pones en negrita y en grande. Lo escribes. Una vez que escribas esa pregunta, cierra los ojos, respira profundamente y estate unos segundos con los ojos cerrados y después subes las órbitas de tus ojos con los ojos cerrados hacia arriba porque en PNL cuando subimos los ojos estamos conectándonos con nuestra mente subconsciente. Una vez que tengamos los ojos arriba le dices a tu mente subconsciente una frase poderosa como por ejemplo, quedo a la espera de que me envíes la respuesta a esta pregunta que te he hecho. Te puedo asegurar que todas las preguntas que hagas a tu mente subconsciente antes o después de una manera o de otra te va a responder. Por tanto, el primer paso para saber qué hacer porque a veces estamos bloqueados es preguntar a nuestra mente subconsciente y en forma de sueño o cualquier otra forma que no te imagines tu mente subconsciente te va a responder a la pregunta que le hagas. ¿Cuántas preguntas deberías hacer? Las que quieras pero yo creo que con tres o cuatro trascendentales es suficiente. Así que primer paso si estás bloqueado si no sabes qué hacer con tu vida si no sabes qué pasos dar tienes que coger una libreta y hacer una o tres cuatro preguntas profundas y después cerrar los ojos respirar profundamente poner las órbitas de los ojos con los ojos cerrados hacia arriba y preguntar o decir a tu mente subconsciente quedo a la esperada que me respondas a esta pregunta y ya no tienes que hacer nada ¿y cuándo me va a responder mi mente subconsciente? No lo sé igual en ese momento o igual en unas horas o en unos días tú solo confía en que si le has hecho esa pregunta tarde o temprano te va a responder bien continuamos segunda fórmula para trabajar con tu mente subconsciente trabaja con metáforas las metáforas son pues como cuentos o supuestos dado que la mente subconsciente no entiende lo que es verdad o lo que es mentira lo que es falso lo que es pasado lo que es presente no tiene moral no juzga por tanto cuando creamos una metáfora la mente subconsciente en principio si tú esa metáfora te la crees pues siente que es verdad y hace que eso ocurra ejemplo de una metáfora puedes hacer las que tú quieras pero yo te doy ejemplos puedes escribir un cuento en afirmación donde digas yo dices tu nombre ahora soy un gran mago que tengo una varita llena de poderes y desde el día de hoy dices la fecha yo dices tu nombre con esta varita digo que van a cambiar estas cosas en mi vida y dices al golpe de esta varita cambio mi situación económica hecho está amén al golpe de esta varita cambio mi situación sentimental hecho está gracias amén y así puedes incluso a la vez que escribes esa metáfora cerrar los ojos y visualizar como tú eres un mago te puedes visualizar vestido con una ropa de mago con tu varita pues esto que es una metáfora o un juego o una imaginación o un cuento para la mente subconsciente es algo verdadero es decir si tú le dices a la mente subconsciente lo visualizas si lo crees que eres un mago y que tienes una varita mágica que hace magia la mente subconsciente no va a dudarlo porque repito tienes que entender cómo funciona nuestra mente subconsciente y nuestra mente subconsciente no sabe lo que es verdad o mentira eso que tú digas con fe o fuerza la mente subconsciente lo cree y trabaja en ello bien vamos ahora con el lenguaje como tú hables lo que digas y como lo digas es muy importante para la mente subconsciente por tanto sería bueno que hicieras una lista de las cosas que sueles decir a diario qué cosas sueles repetir más a diario siempre tenemos digamos dentro de nuestras conversaciones una, dos, tres o cuatro frases que repetimos mucho yo por ejemplo tengo un amigo tengo un amigo que se llama se llama José José Chu este amigo mío está todo el tiempo diciendo vaya porquería de vida es que no sepa que hemos nacido es que yo no pedí nacer está todo el tiempo repitiendo por ejemplo esa frase ¿cómo es su vida? la vida de mi amigo pues mala tiene problemas con su pareja problemas con su jefe problemas de salud problemas mentales etcétera es decir si todo el tiempo tienes una o varias frases negativas que repites todo el tiempo eso está generando una programación continua vaya gobernantes que tenemos estoy muy preocupado tengo miedo por el COVID qué sé yo entonces tienes que empezar a cambiar tu lenguaje tus afirmaciones negativas aunque luego ahora cuando hablemos más adelante del decreto y las afirmaciones profundizaré pero como introducción tienes que entender que todo aquello que repitas o pienses durante tu día todos los días genera una programación que hace que sea tu vida como es bien seguimos para la mente subconsciente es muy importante escribir la escritura como cuando firmamos un contrato la escritura es como la confirmación de lo que pensamos ¿no? por ello gente pacientes o alumnos que han venido a mí que a veces me dicen es que estoy muy confuso y no sé cómo hacer esto o lo otro escríbelo piensa primero qué objetivos quieres conseguir es decir si tienes mucho lío en la mente pon por ejemplo de luna al cinco las cinco cosas que más necesitas hacer en tu vida primero encontrar un buen trabajo por ejemplo segundo una vez que ganes mucho dinero con ese buen trabajo comprarme una buena vivienda tercero una vez que tengas dinero y trabajo crear una familia etcétera por ejemplo cinco objetivos o tres los que quieras los escribes y sobre todo cuando los escribas no utilices palabras como me gustaría desearía o sería bueno porque creas una duda en el subconsciente cuando escribas tus objetivos ponlos en presente y ya cumplidos por ejemplo estoy feliz y contento universo porque ya tengo ese trabajo que yo deseaba con el que estoy ganando muchísimo dinero y me siento feliz gracias 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 cuando escribamos o digamos afirmaciones siempre en presente no en futuro me gustaría sería bueno porque es duda y todo lo que dudes así lo va a interpretar nuestra mente subconsciente ¿vale? la meditación meditar es muy importante para trabajar con la mente subconsciente cuando estamos cansados estresados alterados es difícil conectarnos con nuestra mente subconsciente y poder manifestar cosas por ello el poder meditar 10-15 minutos todos los días y encontrar la paz nos va a ayudar a trabajar mejor con nuestra mente subconsciente y por tanto con aquello que queremos que cambie o que ocurra en nuestra vida seguimos la ayuda de las visualizaciones cuando visualizamos algo repito que quiero que entiendas que para la mente subconsciente lo que veas digas o sientas para la mente subconsciente es algo real por ello cuando estás visualizando algo la mente subconsciente piensa como no sabes si es pasado presente futuro que eso ya está ocurriendo por tanto además de decretar y afirmar cosas cuando quieras algo lo puedes afirmar y a la vez que lo afirmas visualizarlo viendo como eso que quieres que ocurra ya está ocurriendo que es como trabajamos en la ley de la atracción es decir para que eso se manifieste lo escribimos lo decretamos lo sentimos la emoción y la fe ya sabemos que eso ha ocurrido no lo dudamos y además lo visualizamos nos vemos con eso que queremos que ocurra en nuestra mente la visualización es muy muy importante vamos con el poder del decreto o de las afirmaciones las dos cosas van unidas decretar es afirmar algo pero firmemente Connie Méndez o Luis Hay y otros muchos maestros y maestras han trabajado mucho difundiendo el poder del decreto y de la afirmación todos los días todo el tiempo estamos decretando y afirmando cosas y muchas veces no nos damos cuenta de lo que decimos mi vida ya no tiene sentido mi vida nunca cambiará tengo mala estrella he nacido para ser pobre y tantas afirmaciones que hacemos que no nos damos cuenta que eso que decimos continuamente son fórmulas que hacen que tengamos la vida que tenemos Connie Méndez fue una de las metafísicas y de las alumnas de Meg Fox Meg Fox fue el maestro de Connie Méndez y dado que él solo hablaba en inglés pues Connie Méndez que era latina tradujo todos los trabajos de Meg Fox al español al castellano y entre los muchos trabajos que tradujo Connie Méndez de Meg Fox está el poder de la palabra Meg Fox y otros muchos maestros espirituales hicieron hincapié igual que yo quiero hacer hincapié hoy en la importancia de cada día no de vez en cuando cada día decretar y afirmar lo que queremos que ocurra te vuelvo a hacer la misma pregunta del principio ¿el trabajo que tienes no te gusta? ¿la pareja que tienes no te gusta? ¿no te gusta la vida que tienes la casa que tienes tu salud? pues lo que tienes lo has decretado en algún momento de tu vida y si estás como estás es porque lo has decretado primero y afirmado por tanto el primer trabajo que tienes que hacer a diario repito trabajar con el poder de la mente y su consciente no es algo que salga de vez en cuando y ya está precisamente mucha gente que dice que no funciona la metafísica no funcionan los decretos no funciona nada de estas cosas es porque son personas que ponen expectativas muy altas y quieren que en una semana cambie una vida de 30 o 40 años negativa o sea has estado 30 o 40 años o los años que tengas decretando cosas negativas y has creado miles y miles de programaciones negativas y quieres que en un día o en una semana por magia tu vida cambie no se requiere disciplina y trabajo diario y llegará un momento en los que con tu trabajo o tu trabajo con afirmaciones y decretos verás los frutos así que cuando te venga un pensamiento negativo ¿qué haces? dado que ya te has acostumbrado a pensar y hablar en negativo pues como no quieres que esas programaciones estén ahí lo que tienes que hacer es cuando te venga esa idea o ese pensamiento negativo decir en voz alta este pensamiento lo anulo fuera es decir la mente de su consciente entiende la palabra anular o quitar entonces si hay algo que no quieres tienes que decir lo quito lo anulo igualmente para que no se acumulen programaciones que no queremos no deberías estar viendo programas por ejemplo yo casi no veo la tele mi esposa y yo solemos ver programas que ya están grabados es decir nos metemos en algunas plataformas donde hay películas o series y elegimos una película de humor o de risa o de acción o lo que sea pero ver por ejemplo las noticias los noticieros es súper negativo porque sólo hablan de pandemias de crímenes de la guerra de Rusia y Ucrania de cosas negativas todo lo que veas o escuches va a crear programaciones por tanto si estás viendo en la televisión programas que hablan de muertes de desastres eso se está programando y además si eso te genera un miedo o una incertidumbre van a ser programaciones fijas que van a hacer una realidad en tu vida igualmente si te viene un amigo o una amiga a hablar cosas negativas de lo que sea o te viene a hablar mal de una persona no deberías escucharla o si no te queda más por educación que escucharla nada más que termines de escuchar a esa persona que se vaya tienes que decir lo que me ha dicho Pilar Gómez lo anulo lo que me ha dicho esa persona lo anulo es decir es de esta manera como vamos a poder reprogramar nuestra mente vuelvo al ejemplo del ordenador mi ordenador este ordenador con el que estoy grabando estoy haciendo este programa a veces a veces me ha pasado que ha ido lento o ha ido mal o no funcionaba lo rápido que yo quería entonces lo que he hecho es reprogramarlo es decir formatear el PC nuestra mente también tenemos que formatearla si dejamos que entre todo tipo de virus de pensamiento de ideas de comentarios de películas o noticieros negativos pues eso es la realidad que vamos a crear así que desde hoy desde hoy si quieres cambiar tu vida punto uno no veas ni escuches cosas negativas también es bueno programarnos con cosas positivas es decir puedes leer libros positivos escuchar música música positiva ver vídeos espirituales y positivos es decir programa tu mente con cosas positivas todo lo que no vale no no lo metas en tu mente en tu casa meterías bolsas de basura con gusanos y excrementos has cambiado la cara claro pues si en tu casa no meterías basura verdad porque en tu mente subconsciente permites que entren pensamientos basura negativos destructivos que realmente han hecho que la vida que tienes sea así por tanto primero anular todo lo que no quieres haz una lista de las cosas que no quieres pon tu trabajo pon lo que sea todo haces una lista y una vez que tengas esa lista cada vez cada una de esas cosas las nombras y dices anulo esto el trabajo que tengo no me gusta lo anulo en tu mente tu mente subconsciente ya sabes que el trabajo que tienes no te gusta por tanto se va a preparar para hacer las acciones que sean para que encuentres otro trabajo pero si no dices el trabajo que tengo lo anulo porque no es el trabajo que yo quiero esa programación de tu trabajo va a seguir estando ahí pero además de anular hay que decretar es decir hay que desprogramar quitar lo que no quieres pero programar lo que sí quieres y es ahí donde viene el poder del decreto o la afirmación en metafísica utilizar la expresión yo soy es muy poderosa porque cuando Moisés preguntó en la zarza a Dios cuál era su nombre dijo yo soy el que yo realmente soy o yo soy el que soy y por investigaciones metafísicas que hay parece ser parece ser que muchos de los portentos que hizo Moisés incluso Jesús los hizo utilizando el verbo o la expresión yo soy tal cosa yo lo soy hay un libro y película que es el código Moisés en el cual se explica muy bien el cómo trabajar con el yo soy de hecho Connie Méndez y Emeth Foss también trabajaron con el poder metafísico del yo soy así que para decretar yo te diría que utilices el yo soy lo que tú quieras ser por ejemplo tienes problemas de dinero tienes deudas pues tienes que manifestar decretar todo el tiempo yo soy la abundancia infinita yo lo soy y lo repites todo el tiempo yo soy la abundancia infinita yo lo soy yo soy la abundancia infinita yo lo soy yo soy la prosperidad en acción yo lo soy etcétera el yo lo soy yo yo soy tal cosa yo lo soy es una forma de decretar muy poderosa junto con las afirmaciones Luis Hey dijo que afirmar cosas todo el tiempo incluso escribirlas y ponerlas pegadas por la pared o los espejos también ayuda a cambiar nuestra realidad por ejemplo hay muchas afirmaciones que puedes utilizar yo solo te doy ejemplos porque tienes que ser tú quien cree estas afirmaciones pero por ejemplo yo tengo aquí algunas escritas constantemente atraigo oportunidades que generan más dinero en mi vida soy digno de ganar más dinero o me perdono y me libero creo que puedes creo que puedo ser todo lo que quiero ser estoy en el proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo mis posibilidades son infinitas estoy lleno de energía y vitalidad y mi mente está tranquila y en paz honra mi cuerpo confiando en las señales que me envía soy una persona valiosa merezco todo lo bueno y puedo aceptarlo con gratitud elijo lo mejor para mí me acepto como soy el perdón me hace libre me perdono y perdono bueno estos son algunos ejemplos algunos ejemplos de afirmaciones que puedes que puedes y debes repetir todo el tiempo decretar afirmar ¿cuál sería la diferencia? decretar cuando quieres que ocurra algo por ejemplo si quieres que un cambio de trabajo en el día de hoy yo decreto que este trabajo ya es mío porque yo soy el trabajo yo soy la perfección yo soy lo que sea que quieras que ocurra yo lo soy y decretado está ¿vale? se puede decir yo decreto tal cosa hecho está gracias o también podemos yo suelo trabajar más con el yo soy lo que necesite yo soy abundancia en acción yo soy lo que quiero que sea yo lo soy de las dos maneras así que el decreto sería para que ocurra algo que necesitamos y las afirmaciones diarias que he puesto algunos ejemplos de afirmaciones son para limpiar todas las programaciones negativas que tenemos y que hacen la vida que tenemos las dos acciones decretar cuando necesitamos un cambio radical y afirmar todo el tiempo para quitar programaciones las dos acciones son necesarias así para terminar Buda dijo una frase que debería ser el resumen de este programa de hoy Buda dijo cambia tus pensamientos y cambiará tu vida pero además yo añado porque cuando piensas algo normalmente de una manera o de otra tarde o temprano acabas manifestando ese pensamiento somos personas que nos gusta hablar y normalmente cuando pensamos algo lo acabamos diciendo normalmente por tanto para que cambie tu vida debes a partir de hoy cambiar tus pensamientos y tus palabras cada vez que no lo anulas cada vez que digas cada vez que digas algo negativo o escuches algo negativo recuerda si no lo anulas se va a programar y esa programación va a atraer una realidad y como decía al principio y lo vuelvo a decir ya para terminar si no te gusta la vida si no te gusta la vida que tienes si no te gusta el trabajo que tienes si no te gusta la pareja que tienes si no te gusta nada de lo que tienes pues empieza a anular esas cosas que no quieres en tu vida y afirmar y decretar las cosas que quieres que ocurran en tu vida parece mágico pero es la realidad y los metafísicos como Rubén Cedeño como Meg Fox como Joseph Murphy como tantos y tantos lo han demostrado durante años como el poder de la palabra puede cambiar nuestra vida bueno amigos y amigas espero que este programa os sea útil y que empecéis a utilizar la palabra para cambiar vuestra vida solo recordaros dos cosas una que si todavía no has entrado en mi nueva web que está recién estrenada apenas tiene un mes tres subes dobles maestrolajas.com entra ya porque ahí tienes ebook gratis podcast mis últimos vídeos de youtube y mucho material para que pueda ayudarte en tu crecimiento personal y segunda cosa lo he dicho antes he creado un grupo lo creé nada hace dos días un grupo de whatsapp donde en ese grupo solo van a estar las personas que realmente estéis interesadas en formar parte de un grupo activo digo lo de grupo activo porque a veces en el grupo de whatsapp hablan uno, dos, tres, cuatro, cinco y hay doscientos y la idea en mi grupo es que todos los que estéis aquí en este grupo podáis participar de forma activa para que te dé el link de invitación para entrar a este grupo tienes que pedirme la invitación a mi whatsapp más treinta y cuatro seis, siete, seis, siete, tres catorce, sesenta y tres bueno, nos vemos el próximo domingo a la misma hora en otro programa en el que hablaré de qué es la felicidad y aprovecho para pediros de nuevo que ya lo he hecho que me enviéis un pequeño vídeo un pequeñito vídeo donde podáis explicar qué es para vosotros la felicidad cuál ha sido el mejor momento o el más feliz de vuestra vida o el momento más infeliz de vuestra vida también y por qué creéis que ahora no eres feliz qué te falta para ser feliz todo eso me lo mandáis en un pequeño vídeo y luego yo junto los vídeos y los pondré en el programa de la semana que viene muchas gracias por ser y estar bendiciones ser felices de la semana ¡Gracias!